La Mesa Nacional de las Migraciones se muestra preocupada por las deportaciones masivas que dice, realiza la Dirección de Migración contra Nacionales Haitianos que residen en el país. Tenemos a Rentería Montero en directo con nosotros, tiene los detalles, adelante Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. La entidad que trabaja por los derechos de la diáspora haitiana en el país, dijo que en las últimas semanas el promedio de detenciones es de 125 haitianos. En el día, con preocupación observa la Mesa Nacional para las Migraciones, las deportaciones de nacionales haitianos por parte de Migración. Llamamos la atención a las autoridades para que tenga calma, es una realidad que hay en el país sobre la migración de inmigrantes haitianos. Hay un buen proceso en marcha, el plan de regularización migratoria. Yo creo que en los últimos tres años hemos avanzado, pero no pueden desesperarse y en estos últimos días estamos preocupados realmente por la deportación masiva. William Charpentier dijo que a la entidad que coordina han llegado denuncias de alegados maltratos físicos contra los haitianos durante las redadas. Incluso muchos con sus documentos de migración corren igual suerte. Hay inmigrantes, no obstante tener su documento, lo han estado deportando, pero también hay muchos que han quedado, que han estado en la vacacional de Jaina por 15 y 30 días. En el caso de Santiago han estado maltratando a inmigrantes. Preguntada al respecto, la directora del Instituto de Migración dijo desconocer la denunciada situación. Existe un protocolo que establece los procedimientos para cualquier tema de deportación. Lo que sí valoró la funcionaria es el esfuerzo de las autoridades dominicanas en observar los derechos de los migrantes. Ejemplo de esto es el plan de regularización, la creación del Consejo Nacional de Migración, la misma instalación del Instituto Nacional de Migración y toda la coordinación que estamos haciendo. Charpentier sostuvo que ha tratado de entrevistarse con el director de migración, Máximo William Muñoz Delgado, para tratar el asunto, pero ha sido imposible. Durante los tres primeros meses del año, la Dirección General de Migración informó que deportó 8,383 extranjeros de distintas nacionalidades. Con esta información retorno al estudio. Muchísimas gracias, Rentería, que tengas buenas noches.